¡Eh! Bienvenidos a todos al episodio 1, capítulo 1, parte 1, a Raft. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Traigo un nuevo capítulo de una nueva cosa, como ya he dicho, que es Raft. Raft, no. Raft, no. Raft. Si haces anagrama de Raft, sale fart, que es pedo en inglés. Un like por eso. Bueno, pues aquí os traigo Raft, un juego bastante, bastante similar a Stranded Deep. En Stranded Deep usas las islas para hacerte una base. En este aprovechas el espacio y haces la base en la balsa. Mucho más fácil. Vamos a crear un mundo nuevo. Le pondremos de nombre Nerviuslandia. ¿Por qué sí? ¿Por qué no sé? Vamos a esperar a que esto cargue y nada. A ver qué tal. Vamos a empezar una nueva aventura en este Raft. Tres años más tarde. ¡Ejey! Pues ya estamos aquí. Pues mira, en este juego lo que tienes que hacer al principio es pescar. Os he mentido, ¿vale? Esto no es Raft. Esto es Pesca Simulator 2020. La manera de conseguir los materiales en este juego, ¿vale? Es así, con un ganchito. Bueno, al principio, ¿vale? Después te puedes castear unas cosas que son para coger los materiales automáticamente. Hay tiburones, ¿eh? Y nuestros amigos están aquí también. Han venido de Stranded Deep para tocarlos los cojones en este también. Cuesta pillar el tranquillo. ¿Hacia dónde tirarlo? Porque es que se van moviendo los objetos. Mira, ¡ah! Los bidones estos, ¿vale? Los bidones, te dan bastantes materiales. A ver si lo pillo. ¡Oh! Lo he pillado. Bien. Ahí está. Chatarra, chatarra, tabla, patata cruda. Mira qué bien. Y a ver si nos hacemos también aquí un imperio de las patatas. Corre, recoge, recoge. ¡Uh! Buena. Vale, te puedes agrandar la base. Este tiburón va a estar aquí tocando los cojones, creo que para siempre ya. ¡Eh! ¡Ah! Cuidado. La base se va moviendo. De hecho, acabo de ver una isla, me parece. Ahí sí. Por el FOV, ¿lo veis ahí arriba? Puedes coger materiales de estas islas. También hay sistema de crafting, ¿vale? Hay un martillo de construcción, lo cual imagino que deberíamos hacerlo ya. Vamos a elaborarlo. Lo ponemos aquí. Esto es inventario, ¿verdad? Sí. ¡Eh! Coge la tabla. Coge la tabla. ¡Uh! Ahí vienen dos bidones, ¿eh? Ojo. Ojo que se viene. Madre mía, estoy hecho en máquina, ¿eh? Soy el dios de la pesca. Ahí va. Bidón, para mí. ¡Ah! No llego. ¡Qué cabrón! Yo puedo bajar del barco, puedo ir a la isla, coger un par de materiales y volver. Antes de que se vaya a la balsa. ¡Mierda! El bidón ese corre. No llego, ¿no? Qué va, tío. Están muy lejos. ¡Eh! Cuidado. ¡Uh! ¡Míralo! Ya venía, chaval. Este espabilado, ¿eh? Más espabilado que el de Stranded Team, me parece a mí. Voy a hacerme un remo para más o menos dirigir. ¡Ay! Una vela. Estamos llegando a la isla esta. Me falta... Bastante cosa aún para poder hacerme el ancla. Pero... Madre mía. Seguro soy pescando, Dios mío. Pero podríamos hacer eso. Intentar coger cosas rápido. Ah, por cierto. El tiburón te va atacando la balsa. O sea, te la puede destruir. Con el martillo se va reparando. Pero el tío... El tío no perdona, ¿eh? A ver, aquí podríamos saltar ya y pillar cuatro cosas. ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! Necesito una lanza, ¿eh? No, pero coge... ¡Coge el gancho! Joder. Estamos bien. Hay para hacerse una lanza. Ay, pero necesito más... Esto. Vale, corre. Corre, corre, corre. Vale, ya tengo una lanza. Al menos... Tengo una lanza. ¿Ahora qué pasa si la basa se queda aquí? Vale, se queda aquí. De momento parece que no se mueve. Voy a darme un poco de prisa. A ver si... Yo qué sé. Encuentro cosas. Flor amarilla. Flor blanca. Otra flor blanca. Sinceramente, en esta isla no sé si hay mucha cosa, ¿eh? Aquí. Me deja coger algo. ¡Ah, cocos! ¿Esto es un coco? Tío, no me jodas. Esto es un fruta. ¡Hala! ¡Homo he llegado! ¡Eh! Aquí hay loot. ¡Uh! ¿Qué me ha dado? Receta. Estofado de pescado. Mineral. Plasta vegetal. Semilla roja. ¡Ah! Y esto... ¿Ya está? ¿Eh? Ah, vale. La flor. Por cierto. ¡Soy el rey del mundo! Ya está. Eh... Aquí puedo saltar, ¿verdad? ¡Uy! Ya está. Donete, chaval. Voy a bajar por aquí. A ver si encuentro piedras. Debajo del mar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Chatarra. Ah, te vas encontrando chatarra y cositas. Vale. Arena. Arena. Ahí coge la lanza. A ver si me viene el pesado este de turno. ¿La balsa? ¿La balsa dónde está? ¿He perdido ya la balsa? No, ¿verdad? ¿Balsa? ¡Ay, sigue aquí! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Muere! ¡Ay, mierda! ¡Me ha dado! Me parece que si le das justo antes de que te ataque, creo que le puedes como parar ese ataque, ¿sabéis? A ver, ven. ¡Toma! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Muere! Toma, toma, toma. Sí, 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 sí. Le hemos hecho bien, le hemos hecho bien. Bien. Buen timing. Incluso podría darle un poco antes. A ver. Ven, ven, ven. Toma. Ya ves, chaval. Sí, 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 sí. Madre mía. Primer día y ya os tengo aquí dominaos. También te digo que si... ¡Puuuuh, chaval! Ven, ven. Mírame. ¡Oh, soy un cacho de carne aquí! ¡Come! ¡Come, lanza! ¡Puto! ¡Ay, mierda! ¡Joder, puto agua! Justo he salido del agua y... No sé. No he visto bien lo que estaba pasando. Tampoco sé muy bien cómo curarme. ¿Te mueres, tiburón, por favor? ¡Muere! ¡Que te mueras ya! Tiburón, ven. Toma, la boca, chaval. Se me ha roto, ¿eh? Vale. Esto es un problema. ¡No! No me seas cabrón, tío. Es que no tengo... No tengo hojas de palmera, tío. Para hacerme otra cuerda. ¡Eh, aquí hay, aquí hay! Vale, mientras me está mordiendo la balsa, voy a intentar hacerme otra cuerda. Vale, tenemos otra lanza. Eh... La prioridad... ¡Uf, tío, tú! Casi me revienta. Tío, pero ¿cuánta vida tienen estos tíos? La prioridad sería pillar piedra. Pero es que no sé dónde se pilla. Madre mía, chaval. Te tengo dominado, ¿eh? Vale, aquí hay una cueva. ¡Uy, uy, 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 tío! Pero así no vale, ¿eh? Así no vale. Corre, 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 corre. ¡Eh! No, tío, pero... Loco, pero ¿y esa curva? Tío, eso es trampa, ¿eh? Vale. Este inicio no es muy bueno. Este inicio no es demasiado bueno. De hecho... Hostia, estoy viendo que de agua y esto también... ¡Uf! Vale, 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 vale. Hay que priorizar, ¿eh? Hay que priorizar. A ver si me la puedo comer. Comer. Sí, pero me da nada. O sea, una mierda. Bien, pues vamos a arreglar un poco la balsa. Porque... Así no puedes. Es que no se puede, tío. Yo creo que nos deberíamos ir de esta isla. Porque no estoy encontrando demasiada cosa, tío. Especialmente por el tiburón. Que nos está tocando aquí los cojones. Vale, el agua es un problema, ¿eh? Tenemos que hacernos ya, pero ya de ya... El... El destilador de agua. Hojas de palmera y tablas. Destilador de agua. Bueno, desalineciador. Ah, desalinizador. Desalinizador, vale. O sea que... Tendré que meter agua ahí... Salada. Os voy a ser sincero, ¿vale? No pinta muy bien. Estamos un poco en la mierda, pero tranquilos. En Stranded Deep empezamos igual. La hidratación estoy yo encima, pero es que estoy a nada. O sea, no tengo hidratación ahora mismo. Lo cual... Es un problema. Es un problema. ¡Eh! Pero no os preocupéis. El derbius se arreglará. ¿Qué haces, tío? A ver, tú eres tonto. A ver. Pero ¿qué te he dado, hermano? No, no. Y paso de gastar aquí ahora... ¡Eh! ¡La vida! ¿Voy a morir? ¿Primer día? ¿En serio? No puedes comer nada. No. Pues nada. Pues ya hemos muerto, gente. Ah, ¿puedo? O sea, cargar. Rendirse. Y reaparecer. A ver. Mundo guardado. Es que no he guardado yo, ¿no? A ver. Podría intentar cargar. Ah, no. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, pues tengo que rendirme, chaval. Ah, ¿y aparezco sin nada? Hostia, tú. Qué hardcore, ¿no? No pasa nada, gente. No pasa nada. Esto está dominado. De hecho, ahora se... ¡Eh! Plano, antena. Antena. Ah, sí. Este juego tiene modo historia. Lo que pasa es que no está terminada. Porque está en Early Access. Entonces, lo que están haciendo es como dividirlo en capítulos. Y ahora está en capítulo 1. Jugaremos el capítulo 1. Y cuando salga el capítulo 2, capítulo 3, pues iremos jugando. Pero siguiendo, si puede ser, la misma partida. O sea, no empezar de cero. ¡Eh! Me ha dado receptor. Una nueva blueprint. A ver, ¿lo puedo pillar eso? ¡Oh! Buenísima, chaval. Mejor pescador 2020. A ver si me puedo al menos reparar esto, tío. Ahí está. Hacemos un poquito más grande la base. Porque si no... De hecho, voy a rushear la lanza. Porque si me viene el tiburón... Me jode. Vale. Me voy a hacer la lancha... La lancha, sí. Lanza. Así que si viene el tiburón, le reviento ahí la boca. Voy a agrandar esto hacia los lados. Básicamente porque te puedes hacer unos recolectores automáticos. Que los pones como... ¡Eh! ¡Sucio! Está en la mierda, ¿eh? El tiburón este. De hecho, morirá en breves. Pues lo que decía, te puedes hacer recolectores, ¿vale? Que los pones aquí en la... Son como redes. Que los puedes poner por aquí. Y te van recolectando todo lo que pase por allí. ¡Eh! ¡No! No te caigas, hombre. Que viene. Ven, ven, ven. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te he matado, ¿eh? ¿Eh? Dame tu carne. Tus cosas. Creo que ahora tarda un poco en reaparecer en el tiburón, ¿vale? Una vez que lo has muerto, lo has matado. Pues tarda un poquito en reaparecer. No sé cuánto es, pero aprovecharé para ir manualmente a coger las cositas. Mira, la cabeza. ¿Dónde está el resto de tiburón? Bueno, pues en mi barriga, dentro de poco. Que eso me recuerda que tengo que hacerme esto. Barrilla básica y destilador. Ah, mira. Voy a hacerlo directo, tú. Buena. Oye, ¿y el plano qué? ¿El plano qué? ¡Eh! ¡Oh! Agua. Fuck. Vale. Coloca tablas. Y ahora creo que tengo que hacerme una taza. Creo. Llenas la taza. Sí, exacto. Colocas el agua salada. Y ahora, pues, se va haciendo. El tío ya está tosiendo. Lo está pasando fatal. Porque la hidratación. Otra vez. Me estoy quedando así sin agua. Tranquilo, hombre. Jerry, vas a vivir. No te quejes tanto, tío. Que siempre te quejas. Creo que ya ha acabado, ¿eh? Lo del agua. A ver. Coge la testa. Llenar agua potable, sí. ¡Oh! Agüita. Uf, menos mal, tú. Estaba ya en la mierda. De hecho, tengo que hacerme la parrilla. Porque también está ahí regular de comida. A la primera. ¡Pum! Coloca tablas y coloca esto. Ahí va. Solo puedes poner uno a la vez en esta parrilla. Pero me consta que en las parrillas de más adelante puedes colocar hasta cinco o seis piezas de carne. Voy a poner el ancla esta por aquí. Es bastante provisional, realmente. Ahí. Perfecto. Ahora, me echo un hacha de piedra y un gancho nuevo. Eh, ¿me puedo hacer un baúl? Claro, tío. Si muero, de hecho, creo que el loot se queda dentro del baúl este. Creo. ¡Eh! ¡No! Punto. Suelta. Suelta. Que sueltes. Ah, mira. Una mesa de investigación. Esto es lo que necesito, realmente. Claro, tío. Para investigar cosas. Ah, nervios. ¡Ah! Cabrón. Pero mira que te he dado, eh. Cabronazo. Joder, me he caído ahí en el agua. ¡Eh! Mal tiempo. Fuck. Me puedo hacer la mesa de investigación. Investigasado. La cual la pondré aquí de momento. Vale. Uy, cuidado, pero ahora... Habrá que ir con ojo con el tiburón porque si no me puede comer ahí las cosas. Y eso está. Muy feo. Vamos a investigar. Esto se hace así, ¿vale? Colocas aquí lo que quieres, las recetas que necesitan. Eso. ¿Vale? Ah, mira. Ya puedo prender la silla. ¿Vale? Y vas como aprendiendo todo lo que necesitas. ¡Eh! ¡No! ¡Muere! Es que, tío. Es que eres, tío. Es que sois... Todos los tiburones es que me caís tan mal. ¿Tan mal? La cabeza de tiburón tampoco. Esto tampoco. De hecho pone investigado. Esto lo puedo tirar ya. A la mierda. ¡Oh! Mira. Un huevo de cosas. Farón. Macetero mediano. Cubo. Molino de pintura. Ya me das tú pa' qué. Plástico. Pum. Mesa. Flecha de piedra. Vale. Aún no tengo la mierda esta que va recolectando solito las cosas del mar. Pero si me hago un clavo. Seguro que me salen muchas más recetas que sean interesantes así para avanzar. Eh. ¿Coger plano? Ah, vale. Esta mierda. Esto no lo quiero. Si ya está investigado, supongo que ya lo puedes tirar. Y si no, pues oye. Pues ya lo he tirado. Ya está ahí. Está ahí. Se está yendo. Investiga el clavo. Oh. ¿Qué es esto? Expositor de trofeos. Eh, mira esto. Salabre. Salabre es lo que necesitamos para la mierda esta para recolectar cosas. Vale. Pues todo lo que vayamos encontrando hay que meterlo ahí en la mesa de investigación para ver qué podemos hacer. Lo suyo sería hacernos bastantes salabres. Lo que cuestan un huevo de cuerda estoy viendo. Eh, una balsa. Y ahora me pierden todos los cofres estos y todo. No. Me he comido la mierda esta cruda. No pasa nada. Eh, a ver tiburón. ¿Dónde estás? A ver. Hay cosas aquí. Uh. Tornillo. Tornillo y cosas. Guay. Vale. Corre. Ahí está el tiburón. Te tengo localizado, chaval. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Bien. Vamos a meter el tornillo aquí. Ah. Tornillo, tornillo. Eh, y una bisagra. Uh. A ver. Investiga. Vale. Me ha salido el baúl. Un baúl tocho. Macetero grande. Un gancho mejorado. Hacha de metal. Reloj. Hostia, te consume. O sea, lo que pongas dentro. Ah, y tengo gel de este. Una botella vacía. Un arco. Ojo, eh. Sweep net. Use of catching bugs. Ah, para cazar. Ah, sí. Esto es de la última actualización. Que me dieron abejas, me parece. Vale, voy a hacerme un salabre de estos que te van recogiendo. Eh. Suelta. 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 Peor que mi perro, tú. No hace caso. Vale, ha agrandado un poquito más esto. Lo que voy a hacer ahora va a ser poner aquí el salabre este. Ahí. Así esto va recolectando todo lo que pase por aquí. Lo irá cogiendo. Lo suyo es hacerse súper largo, ¿sabéis? Para que vayáis pillando todo lo que podáis. Pero claro, supongo que también cuanto más largo, menos puedes protegerlo. Porque el tiburón te viene y te lo revienta. ¡Yíí! ¡Sí, señor! ¡Uf! Buenísima. Ahí va. Pues ya tenemos dos foundations que tienen la mierda esta para, bueno, pues ir cogiendo automáticamente. El automatismo ha llegado. De hecho, me puedo hacer otro. ¡Uf! Brutal. ¡Hala! Ya tengo tres. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, tiburón? ¿Eh? Que por cierto, deberíamos... ¡Mira! ¡Ya ha funcionado! Deberíamos matar al tiburón o hacernos una... Una de esta de pesca. Una caña de pescar. ¡Eh! Ah, vale. Ocho cuerdas. He visto ocho cuerdas para hacerme una caña de pescar. A ver, estamos locos. Bueno, pues veis el rollo, ¿no? Es uno de estos tipos de juegos que te enganchan porque como que vas evolucionando y mejorando todo. He visto bases de gente loquísima que se hace bases, pero enormes, ¿eh? Puto enorme. Se hacen putas tibudades. Que obviamente, pues eso tiene para recolectar infinito. Lo que me gustaría es poner una torreta ahí y poder matar al puñetero tiburón siempre, automáticamente siempre. No creo que se pueda, pero molaría. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Boom! Chaval. Bueno, pues estamos llegando a una isla. ¿Vale? Pero el vídeo lo dejaremos por aquí. Así que nada, gente. Un buen like si os ha gustado el Raft, el primer episodio de Raft en primer contacto. La verdad es que a mí me gusta. Es muy estilo al stand-in-deep. Pero es diferente, ¿sabéis? Es otro tipo. O sea, es... En vez de tener tu base y tienes tu balsa y tienes el helicóptero, pues aquí tienes la balsa, que es la propia base, que se va moviendo. Y te vas encontrando islas, pues aleatoriamente, más o menos. Bueno, después te puedes hacer como un radar y motores y todo el rollo. Pero bueno, que aún falta para eso. Así que nada, gente. Un buen like si os ha gustado el Raft, que yo espero que sí. Ahí estamos recolectando cosas automáticamente ya. Primer episodio. Así que nada, gente. Hasta luego.